Hola amigos, quiero deciros que me han hackeado la cuenta de Instagram me han cambiado el nombre, me han puesto barra baja punto siete ocho seis o algo así punto barra naikeponce y nada, llevo a la conclusión de que la gente está muy aburrida y que nada, que yo por un sueldo me ofrezco, vamos, me ofrezco como como empresaria a contratarlo si es tan aburrido y yo que sé y le doy un trabajito, por supuesto mal pagado como está todo en la vida, así que no sé si es tan aburrido y con ganas de dar por culo porque yo no entiendo que consigue la gente hackeando la cuenta en fin a mi por culo poco porque yo estoy encantada de no tener redes dos o tres días ¿sabes qué te digo? ¿no? porque estamos todos enganchados a esta mierda he enganchado todo el que dice que no también y yo la primera y nos miramos y nos metemos y no sé cuánto y perdemos mucho el tiempo así que gracias, hacker, por darme estos días de vacaciones y estás contratado llámame aquí